No me queda más No me queda más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una invisibilidad Y esto que no es amor No me niegas lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Y no quería Que quedaras tú conmigo Y aún conectaba la ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque vivía enamorada Totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue el amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies Para mí Para mí Lo más bello No me importa lo que tenía No me importa lo que tenía No me importa lo que tenía Lo más grande amor